hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 vamos a seguir hablando lo que sigue siendo noticia que es la renuncia del comisario iván simonovic antes de continuar quiero leer algunos de los comentarios que tengo por aquí en el vídeo anterior aparecen una serie de comentarios blanca rosa díaz benítez dijo simonovic un tronco de hombre que tenía guaidó en eso estamos en lo correcto señora blanca norman marín dijo muy bien dicho mejor para qué rafael fernández dijo el señor simonovic tiene mucha razón hay muchos traidores vendepatrias de eso hay mucho con doble cara corrupto interesado sólo por el dinero le interesa el puesto por no ayudar al buen venezolano de a pies yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo simonovic por lo tanto no voy a votar creo que el venezolano de a pies no va a votar porque ya sabemos quiénes son el 85% le va a pintar una paloma grande carmen judy pérez de ortiz dijo otro strike para los venezolanos no pegamos una capriles defendido y este con con su duda mil carmen y también pregunta y qué pasará con maría colina machado que no ha dicho nada está como oloró en chino alfredo lía de lía dijo si simonovic fuera un buen policía se habría dado cuenta de los pequeños defectos éticos de guaidó sí señor alfredo yo creo que también es es razonable su opinión sin embargo recuerden que el mundo está o venezuela está en una encrucijada cuando a nosotros nos han dicho mira como parte de la resistencia hay que trabajar con fulano que fulano viene con todas las intenciones de sacar y esta persona el enlace con los eeuu para conseguir las herramientas que se necesitan para la paz 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 espero que me entienda este hay que trabajar con esta persona porque esta persona está ahí está bien montada y es el enlace con el norte nosotros lamentablemente pues tenemos que ceder porque yo no tengo los contactos del norte directamente para entrar a la casa blanca no tengo la mediación necesaria en la historia libertaria tanto con francisco de miranda como con bolívar hubieron muchos altercados porque cada quien buscaba lo suyo francisco de miranda su vanagloria bolívar también buscaba sus cosas y también eso pasa dentro de los conflictos donde siempre el ser humano a veces quiere sacar como dice el coloquio nadie quiere dar puntada sin dedal sin embargo vuelvo repito simonovic no podía hacer nada simonovic lo llamaron para ofrecer un trabajo que podía hacer y adelantar consiguió más de 200 armó más de 200 y pico de expedientes eso te lo voy a hablar aquí mismo en este en este vídeo así que quédate al final porque te voy a decir por dónde vino la renuncia que fue lo que no le gustó a simonovic de donde nosotros tenemos estos datos porque de verdad hay mucho que contar hay mucha tela que cortar bien otra persona pregunta cuando hablarás de santrich yo hable de santrich eso aparece en la página web filosofos777.com mi página oficial lo que yo a veces no digo por acá lo encuentran por allá apreciado filósofo cuando nos informará de santrich ya ha hecho dos vídeos relativos a santrich por allí quiero regalarles un informe más adelante sobre santrich pero denme unos días a que configure el formulario respectivo para que ustedes puedan recibir ese esa información como es ok simonovic tiene la razón dice gladi salazar con el régimen no se negocia ellos sólo quieren ganar tiempo mientras preparan su trampa y así seguir en el poder justo lo que dijo marco rubio el día de hoy en eso estamos de acuerdo eso se llama tener integridad bravo simonovic dice carlos paut si señor carlos tienes toda la razón augusto rodríguez es un hombre con su moral alta pero guaidó es el traidor además camarillas son una vergüenza para los venezolanos honestos y trabajadores jesús moreno dice más claro no canta un gallo no son adversarios son cómplices oxígeno y más oxígeno estamos de acuerdo jose moreno qué triste ver que gente valiosa baja la guardia por los desaciertos de lo que deberían hacer lo positivo por nuestro país pronta justicia y libertad para venezuela gracias por informar y compartir dice kdk 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 fk ok gustavo rams dice lo siguiente simonovic tampoco hizo nada sólo calentar una silla tomarse fotos decir algunas frases y más nada simonovic fue pura propaganda porque ningún plan aplicó déjeme explicarle algo señor gustavo rams cuando se habla de una escala de gobierno siempre hay una cabeza y en este caso la cabeza es guaidó ante el gobierno de los eeuu era el presidente interino y un ministro no está por encima de un presidente interino ni mucho menos el director de un departamento como en el caso del comisario que es mucho menos que un ministro porque guaidó no quiso está la fecha y guaidó nunca quiso nombrar su gabinete ministerial que nosotros se lo pidimos y se lo exigimos yo me cansé de enviar comunicados y de decirle directamente a las al círculo cercano de guaidó necesitamos que nombre al ministro de la defensa que nombre al ministro de interior que nombre al comandante estratégico operacional con esos tres nosotros organizamos cualquier vaina porque porque vamos a colocar a dos militares y a un funcionario del ministerio de justicia que saben dónde están las herramientas que ellos tienen contactos que saben quiénes están en descontentos con el gobierno ellos pueden llamar cuadrar con ellos y hacer un trabajo de resistencia interno con quienes tienen las herramientas de alto impacto porque lo que nosotros con resistencia contamos no sirve ni para ni para espantar una cuerda loco que nos lleguen a sabotear en el barrio si entonces de verdad se viene una 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 trifulca de quinientas personas y realmente no sirve para nada lo que realmente resistencia tiene repartido en el país de verdad no tenemos herramienta de trabajo no hay herramienta de trabajo yo no voy a ir con flores a mirar flores ni con la mano pintada de blanco ni a gritar estudiantes no esa no es la postura de resistencia 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 tienen que hacer algo estratégico contar con los equipos tenemos el personal capaz para armar y desarmar para poner y no poner pero no tenemos las herramientas y si no ponemos las herramientas imagínese usted pregunte cuánto cuesta una de esas cositas que utilizan las 9 o las 38 cuánto cuesta una sola y cuánto se necesitan para para poder hacer una revolución como es si no se hablan ni de 10 ni de 90 ni de 14 ni de 100 bien entonces hay que tener muy claro esto simonovic quería hacer muchas cosas lamentablemente cuando trump quiso intervenir a venezuela en tres ocasiones una vez en el 2019 y dos veces en el 2020 el interino dijo no señor y la respuesta del interino muy clara cuando dijo los venezolanos vamos a salir de esto porque este es un asunto de los venezolanos y con eso tapó a trump en dos ocasiones incluso lo hizo después del discurso de la unión la noche después de eso que trump lo invitó al discurso de la unión y lo exaltó al día siguiente a la noche siguiente lo hizo en una conversación que tuvieron guaidó y el titán entonces bueno ya vamos a entrar en muchos comentarios relativos a esto la gente algunos descontentos con simonovic vuelvo y repito la culpa no es de simonovic la culpa se llama juan gerardo guaidó márquez el julio borges es ramo salud capriles este el primo de los rodríguez todos ellos tienen muchísimo que ver todos tienen muchísimo que ver pero vamos a hablar en sí de la noticia qué sería lo que pasó que hizo molestar a simonovic ya le voy a explicar la inesperada renuncia del comisario llegó en medio de los últimos acercamientos propiciados por juan guaidó con el régimen de nicolás maduro resulta que el comisario van simonovic quien renunció hace poco a su cargo de comisionado presidencial para seguridad e inteligencia si le entregó una carta donde renuncia donde agradece el servicio prestado él es un ex policía que se encuentra en washington dc en los eeuu luego de lograr evadir la prisión en la que mantenía el régimen chavista desde la década del 2000 en su carta no explica exactamente por qué renuncia pero si deja entrever algunas cosas si él dice a la fecha puedo sentir la satisfacción de haber cumplido con las metas establecidas eso es política esto de camaradería política manteniendo estrecha relación y cooperación con diversos organismos de investigación dentro y fuera de los eeuu con los cuales sin duda hemos alcanzado importantes logros escribió en su carta de renuncio considero oportuno recalcar que para lograr los objetivos de restablecer la democracia todos absolutamente todos somos importantes y necesarios la unidad debe ser parte fundamental de una estrategia superior ya está dando entrever que la estrategia que tiene planteada en estos momentos guaidó no es la estrategia hace menos de un mes simonovic informaba sobre la sustentación y aquí viene la cosa de 189 denuncias recibidas por la comisión de seguridad e inteligencia que él presidía la mayor parte de ellos un 80 por ciento está relacionado con casos de corrupción el resto tiene que ver con el terror con el nalseo tráfico violación de derechos humanos legitimación de capitales las denuncias agregado al comisario permitían establecer más conexiones entre los denunciados y los delitos que cometen uno de los aspectos más importantes de toda esta denuncia es que hemos podido crear al menos 277 vínculos con los denunciados vínculos que nos han permitido identificar varias empresas varias personas varios familiares varios socios y amigos y colaboradores en las diferentes operaciones corruptas muchas de estas denuncias correspondían en casos que ya estaban siendo denunciados otras se han se han llamado la atención sobre nuevos delitos entonces añadió que los casos que ya estaban denunciados estarían y mejor documentos se encontraban ya mejor documentados han sido información muy valiosa que nos ha permitido nutrir los expedientes abiertos dijo el comisario toda esa información se logró gracias al sitio web que ellos tienen el sitio web que abrió el comisario que se llama comisión de seguridad venezuela punto org es la de nuevo reporte que fue dispuesto por si monobis bajo su gestión para recabar una gran cantidad de denuncias ahora qué pasó resulta que si monobis acumuló un montón de carpetas con 277 180 y pico de personas 189 denuncias de personas ligadas a la oposición y al chavismo si los que estaban jugando por varios bandos donde aparecen allí escuchen los familia los hijos de ramos a luz aparecen allí familiares cercanos al edesma aparecen allí personeros familiares de julio borges aparecen incluso familiares de guan guaidó si hay un montón de personas un hermano la mamá y ciertas cosas que fueron denunciados y hay generales ligados a guan guaidó que firman firman como de gente de izquierda que se mueven con maduro pero están haciendo retruquis comparten con guaidó comparten con maduro sirven para acá sirven para allá bueno toda esta información se la entregó simon obis a guaidó para que hiciera algo con esta información resulta que guaidó decidió no hacer absolutamente nada porque ya había decidido comenzar una mesa de diálogo y cuando se da una mesa de diálogo según guaidó no es recomendable echarle tierra sucia a nadie y menos si iba a generar dudas porque dentro de los informes habían algunas llamadas de atención de simon obis a las conductas irregulares del hermano de guaidó de un primo de guaidó de la mamá de guaidó y de varios elementos dada esa circunstancia señoras y guaidó le dijo tú te callas deja eso así vamos a comenzar una mesa de diálogo en la mesa diálogo no se cuentan las cosas hay que respetar al oponente hay que guardarle el secreto hay que y bueno eso hizo molestar a simon obis y esta es la cuestión que habla de desunión por eso él en la carta habla de que es necesario está entablar una verdadera unidad si una verdadera unidad que es imposible es imposible mientras guaidó esté buscando ser presidente a expensa del sufrimiento de los venezolanos guaidó no quiere que haya intervención como lo dijo freddy barra no desea que haya intervención en venezuela ellos nunca han pensado que haya intervención porque a guaidó no les sirve que haya intervención si guaidó si llega a haber una intervención guaidó llega a quedar como presidente interino por tres meses nada más hasta que llamen a elecciones una vez pasen las elecciones el nuevo presidente el que sea opositor que salga por la elección será el que gobierne seis años si lo hace bien repite seis años más y dentro de 12 años cuando vaya nuevamente a elecciones ese presidente puede nombrar un pupilo o una pupila hombre mujer que continúa el mandato y esa persona si lo hizo bien en el mandato en los dos gobiernos presidenciales obviamente va a ser respaldado por la mayoría de los venezolanos y si esa persona tiene discordia discrepancia con guaidó dentro de sus 12 años lo más seguro es que el nuevo presidente no decida enviar a guaidó y si él se lanza por su cuenta la gente tiene mala memoria dentro de 12 años mucha gente va a decir quién fue guaidó un pobre bolsas que lo que hizo fue estar ahí tres meses como interino pero en sí no ha hecho nada yo prefiero seguir a fulanito de tal que en seis años ha hecho mucho ha dado trabajo ha corregido tal cosa o al tipo al pupileado por este porque sabemos que viene con el mismo corte si y entonces ahí fue donde guaidó dijo no yo no me sirve a mí no me sirve yo prefiero quedarme hasta el final que todo el mundo aguante que haya una situación donde podamos convencer a que el régimen renuncie el régimen se vaya agarra un avión se vaya y entonces podemos llamar a una junta de gobierno que fue lo que propuso pompeo porque pompeo tampoco estuvo de acuerdo nunca con la intervención a venezuela entonces pompeo llegó y dijo colocando chavistas dos opositores y entre los cuatro en esa junta de gobierno nombran un secretario de estado para que por tres o seis meses él haga el cambio del cne mande haga elecciones primarias limpien todo lo que es la planilla electoral no recuerdo ahorita su nombre y automáticamente una vez el patrón el padrón electoral una vez limpien el padrón electoral entonces ahí sí el mismo guaidó pueda ser candidato presidencial junto con uno que escojan los chavistas y listo mandamos una elección de dos y guaidó así puede gobernar 12 años porque sería supuestamente el líder de la oposición ese es lo que tiene metido en la cabeza juan guaidó y es lo que está buscando hacer que todos los venezolanos repitan como loros bien por eso es que hay muchos guaidó lovers que están ahí aferrados y no y solamente ven por los ojos y simonovic dijo no señor yo no voy a seguir en esto no vamos a seguir en esto bien y quien crea que esto lo va a hacer a través de elecciones está engañando al pueblo y se está engañando a sí mismo porque porque ninguna estructura criminal llámese de cali llámese de medellín llámese los soles llámese sinaloa ninguna estructura criminal jamás en la vida va a salir a cambio de votos porque ellos saben que el día que salgan van presos la dea los agarra cualquier gobierno los entrega así que por esa razón ellos prefieren morirse restearse hasta el final quedó claro espero que quede muy claro hasta aquí les traigo la información un abrazo rompecostillas los quiero mucho y les invito a visitar mi página web en mi página web filosofos777.com podemos puedes informarte de muchas cosas ok bendiciones para todas y todos no 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 no